El país se enfrenta a uno de los escándalos de corrupción más grandes de las últimas décadas, el caso Odebrecht. Senadores le piden a las autoridades judiciales resultados concretos y ejemplares. Frente a los resultados de investigaciones en el caso de corrupción de Odebrecht, algunos senadores creen que no pasará nada. Hicimos el debate, denunciamos, teníamos toda la documentación de que este proyecto se iba a quedar en el camino, como evidentemente pasó. No me inspiran confianza las actuaciones del fiscal, lo dicho hasta la saciedad, él ha debido declararse impedido sus intereses personales de sus negocios y los negocios personales de amigos poderosísimos de él, me hacen a mí dudar que haya quien esté investigando con seriedad este caso. Por eso, piden a la fiscalía que investiguen a fondo y utilice investigadores idóneos para adelantar las pesquisas. Que las investigaciones que lleguen a fondo, que de verdad lleguen la justicia y que todas estas investigaciones lleguen a su buen fin para ver quiénes finalmente están involucrados en todos estos escándalos. Uno esperaría que si hay respeto por parte de las autoridades que investigan, respeto por el país, por la dignidad de los colombianos, deben esforzarse, están en la obligación de hacerlo para aclarar el nivel a que ha llegado la corrupción en Colombia. Esperemos a ver porque la verdad es que si todo queda en manos del Consejo Nacional Electoral, que nunca ha producido un fallo contundente sobre corrupción y sobre estos temas, pues seguramente el caso de Brecht va a resultar hundido también en el Consejo Nacional Electoral. Los senadores le piden a la fiscalía que vayan hasta las últimas consecuencias con esta investigación, sin importar quiénes sean los directamente implicados, para generar confianza de los colombianos en las instituciones y frenar la corrupción.